¡Adiós! 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 ¡Sonreirás más! ¡Sonreirás más! ¡Cuidado, Trolli! Sé que es frustrante tener metas Si tú no sueñas, no tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más, más ¡Adiós al corazón! Olvida tu pasión Vive sin más ambición, nunca hubo otra opción Sufres por todas las cosas que quieres, yo lo sé Sufres por todos esos sueños que tienes, yo lo sé Te haré morir en vida y verás, sin emociones no sufrirás Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Más, 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 más Sonríe más No sufrirás y morirás Descansa en paz No te entiendo No te queda nada Sigues creyendo Que el sol saldrá mañana Duda un segundo De tu confianza Pues en el mundo Ya no hay esperanza Ya no hay esperanza Deja ya de soñar Pues tú no vas a ganar Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás No te engañes más Tu gente te dejo atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Ven conmigo y por ti Sonríe más Sonríe más Sonríe más Yo te conozco Temes al oscuro Es que estoy loco Pero soy tu futuro Se fue tu amigo Y ahora estás perdido Seguir luchando Seguir luchando No tiene sentido No tiene sentido Deja ya de soñar Pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás Jamás, 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 jamás No te engañes más Tu gente te dejo atrás Atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por ti Sonríe más Mike Mike Tus sueños Te dañarán Son tus dueños Y no escaparás Tus empeños Te perderán Despierta ya de ese sueño Sueño Aún no lo entiendes, Mike Somos nosotros los que creamos nuestros demonios Y yo Destruiré los tuyos Ingel Convertiste tus sueños en una razón para vivir Pero ¿Qué son esos sueños sin ti? Este no es tu final conmigo Sonreras más 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 Deja ya de soñar y asume la realidad Yo no has mentido nada, mentiroso Deja ya de soñar pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más No te engañes más Tu gente te dejó atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin Sonríe Sonríe No te engañes más No te engañes más No te engañes más Gracias.